El día de hoy vamos a estar haciendo unboxing y review a un producto de una consola que no tengo videos en este canal Así es, el día de hoy vamos a estar probando y hablando de un control para la consola de Nintendo Switch Un control pro que la verdad está muy bueno, muy bonito y muy barato Vamos a estar hablando de él, vamos a estar viendo que tal con todo esto Y si tú quieres saber más respecto al unboxing y la review de este producto Ya sabes, vamos con la intro y comenzamos con el video Unboxing y Review ¿Qué pedo y Terracita? ¿Cómo están? Como vieron al principio del video, el día de hoy vamos a estar hablando y haciéndole unboxing y review a este control de Nintendo Switch Así es, un control de una consola que no le he hecho videos aquí en el canal Pero que la verdad yo compré este producto para mí y que le quería hacer un unboxing y review Tomando en cuenta que es una marca que ya habíamos probado en el canal que es Powerade Y que es una consola que no le he hecho videos Por lo tanto quise hacerle un videito a este producto Como ustedes saben, los controles de Nintendo Switch Los controles de Nintendo Switch están sumamente caros o tienen un precio muy elevado Algunos aún por encima de controles de Playstation o controles de Xbox Ya que como ustedes saben, los controles de Nintendo Switch los encuentras en Amazon Son por más de $1,500 pesos y dependiendo de la versión que tú estés comprando O dependiendo de la versión que tú estés viendo Puede llegar hasta los $2,500 pesos La verdad también lo personal se me hace un precio muy elevado Por lo cual yo quise comprar este control La razón por la que yo compré este control Es porque yo siento que mis Joy-Cons Normalmente la Nintendo Switch yo la verdad no la uso mucho Pero cuando la uso siento que mis Joy-Cons ya están fallando un poco Por lo tanto quise comprar este control bueno, bonito y barato Para ver qué tal sale, para ver qué tan bueno es Y pues estarlo utilizando para ya no estar lastimando o dañando más Lo que son los Joy-Cons de mi Nintendo Switch Como ustedes saben, ya saben Primero vamos a estar hablando del unboxing Vamos a estar viendo todo lo que nos dice aquí en la parte de afuera El producto para que ustedes lo vayan viendo Ya saben que todo lo que yo voy a estar viendo aquí Ustedes lo van a estar viendo en pantalla Así que comenzamos a ver el producto Ya saben, este es un control de la Nintendo Switch de Powerade Así que primero que nada empezamos con la parte de enfrente Y podemos darnos cuenta que este producto es un producto Que está licenciado, que tiene la licencia de Nintendo Switch Por eso tenemos aquí todo esto en la parte de arriba superior izquierda Y aquí nos podemos dar cuenta que dice que es un control cableado O un control de cable Y nos podemos dar cuenta aquí en pantalla Que tenemos la imagen del control Yo agarré esta versión porque la verdad yo no tengo ningún problema No es que me gustaran las demás versiones o algo Sino que este era el que estaba más barato O este era el que estaba en oferta Yo este control lo compré en oferta en el buen fin Y pues agarré la oferta y dije ¿Sabes qué? Me lo voy a comprar Está bueno, está bonito, está barato Es de Powerade Una marca que ya habíamos probado sus productos Entonces dije me voy a comprar este control para yo utilizarlo Por lo tanto la versión esto es simplemente estético Todos los demás son iguales Pero eso lo vamos a estar hablando más adelante Bueno hablando aquí Ustedes se pueden dar cuenta que este es de Pokémon Que es de Pikachu Es color blanco Y aquí tenemos en la parte de abajo Que nos dice que es un control de cable Que tiene botones mapeables Que esto es algo que a mí me llamó mucho la atención ¿Por qué? Porque son esos botones que utilizan los Pro Players Que vienen en la parte de atrás del control Y que tú los puedes utilizar para diferentes cositas Entonces esto es algo que a mí me llamó la atención Y más aparte dice que tiene un input para tu headset Si tú no quieres estar escuchando el Nintendo Switch en la tele Pues vas a poder conectar tu headset Y no vas a tener ningún problema Y aquí abajo tenemos lo que es la marca que es Powerade Ya en los lados tenemos aquí la parte de atrás Donde dice, donde podemos ver lo de los gatillos Y la parte de enfrente Solamente eso Ahora ya aquí en la parte de atrás Nos podemos dar cuenta De más detalles que nos da el producto Aquí nos damos cuenta que este es un control Que tiene un cable de 3 metros La verdad también se me hace un cable muy bueno Y muy largo Tomando en cuenta que es un control cableado El hecho de que tenga un cable largo Hace que sea un poco más fácil o cómodo Al momento de estarlo utilizando También nos podemos dar cuenta que tiene unos anillos Antifricción para mayor comodidad Que tiene un diseño ergonómico Y aquí dice que no necesitas batería Solamente conectándolo al dock de la Nintendo Switch No vas a tener ningún problema Después aquí en la parte de arriba derecha Dice que tiene los botones mapeables Que son los que vamos a poder estar utilizando Y también que tiene un puerto 3.5 Para poder utilizar para el juego O para el chat mediante el headset Y aquí más abajo en letras pequeñas Ustedes lo van a estar viendo Nos podemos dar cuenta que dice Que este control no está O no soporta lo que es La vibración HD El movimiento de control O el NFC de los Amiibos Que este es un control solamente Para utilizarlo en un dock O en la base Y que no lo uses para juegos Que necesitan el Joy-Con Este es lo que nos dice aquí La cajita Y también nos dice que es un control Que está con la licencia oficial De Nintendo y de Pokémon Por la compañía internacional Ya aquí en la parte de abajo Nos podemos dar cuenta Que tiene diferentes idiomas Que tiene francés Alemán Español Italiano Y portugués Y en español Nos podemos dar cuenta Que nos dice Lo mismo que estábamos leyendo arriba Que no requiere pilas Que tiene dos botones De juego avanzado Asignables En la parte posterior Y que tiene un mando De diseño cómodo También una conexión De auriculares estéreo De 3.5 milímetros Un cable USB Extraíble De 3 metros Con tira de velcro Y que unos anillos Antifricción Alrededor de los controles También nos dice aquí Que no es compatible Con la tecnología De vibración HD Infrarrojos Ni la tecnología NFC De Amiibo Para usar conectado A la base Únicamente Y no debe ser utilizado Con juegos exclusivos Para Joy-Cons Eso es lo que nos dice aquí La cajita Y eso es lo que nos dice El control Así que pues bueno Vamos con el unboxing Y vamos a ver Que tal sale Este producto Venga Bueno gente Vamos a empezar A hacerle El unboxing A este producto Vamos a empezar A ver Que es lo que tiene Dentro de la caja Y primero que nada Vamos a estar quitando Estos tapes Que tienen aquí En la orilla Y en la parte de un lado Quitamos uno Quitamos otro Y por último Quitamos este Por acá Y abrimos La cajita Y lo primero Que vamos a estar viendo Aquí Es que tenemos Nada más y nada menos Que el cable De 3 metros Que ya había mencionado Anteriormente Aquí tenemos Lo que es el cable Es un cable Que va de USB A micro USB Esas son las entradas Que estamos teniendo La verdad Es un cable Que se ve muy largo Que está extremadamente largo Y aquí tenemos El velcro Que dice que te van a estar dando Pues para que puedas Estarlo juntando todo Y que no tengas un desorden Más aparte de esto Pues tenemos aquí Obviamente Un plastiquito Tenemos el control Y tenemos Un manual de usuario Y ya es todo Lo que tenemos En la cajita Primero que nada Vamos a estar viendo Lo que es el manual de usuario ¿Por qué? Porque quiero empezar A ver en el manual de usuario Que es lo que nos dice Respecto a los botones Programables De este control Aquí nos podemos dar cuenta Que es el manual de usuario Del Powerade Del control Para la Nintendo Switch Y ya abriendo Aquí por este lado Nos podemos dar cuenta Que de este lado Nos dice todos los botones Que vamos a estar teniendo Todos los botones Que tiene este control Y aquí tenemos Los botones programables Aquí nos podemos dar cuenta Que nos dice Que el botón Este botoncito Que tenemos aquí atrás En medio Es el que va a estar programando Y aquí tenemos Los dos botones Pero vamos a estar hablando De cómo es que se programan Déjenme ver Cómo es que dice Aquí ya encontré En la partecita de atrás Les voy a estar diciendo Y ustedes lo van a estar viendo En lo que es Asignación De los botones De juego avanzado Dice aquí Número 1 Mantén pulsado El botón De programación De la parte trasera Del mando Durante 2 a 3 segundos El LED frontal Parpadeará Para indicar Que el mando Está en modo De asignación Después pulsa La función única Del mando Que quieres duplicar Ya sea Y aquí dice Que el LED frontal Parpadeará Más rápido Ya sea Que quieras ponerla A, B, X, Y, Y, L, R, Z, L o Z, R Pulsar control izquierdo Pulsar control derecho O dirección de la cruceta Después dice Luego pulsa A, G, R o A, G, L Para asignar La función seleccionada A un botón De control de juego avanzado El LED frontal Dejará de parpadear Una vez configurado El botón Repite la operación Para el otro botón De control avanzado De juego Dice Nota Las funciones De los botones De control avanzado De juego Se guardan En el mando Para las próximas Sesiones de juego Y después aquí dice Para la reprogramación O restablecimiento De los botones De control avanzado De juego Dice que Si repites Los tres pasos Anteriores Se sustituirá La asignación anterior Del botón Como en una nueva Y si ya quieres Restablecerlo Por completo Dice Mantén pulsado El botón De programación Durante cinco segundos Para borrar Todas las asignaciones De botones Eso es todo Lo que nos dice Aquí el manual Usuario Que lo voy a estar Dejando por un lado Y ya aquí tenemos El control Que la verdad Es un control Que está Muy pero muy bonito Hablando estéticamente Pero Debo de decir Que se siente Muy ligero A la mano Se siente Demasiado Demasiado Ligero No sé si esto Sea bueno o malo Ya sería probarlo Pero la verdad Se siente muy ligero Puedo decir Que hasta se siente El peso De mi mouse Y eso que mi mouse Pesa menos de 100 gramos Pero aquí En primeras impresiones La verdad Se ve bien Se siente bien Los gatillos No son como Los gatillos normales De los controles Xbox o Play Como se pueden dar cuenta Tienen como un tope Son Tienen como un Botón aquí Que se va Aplanando Aquí están los botones Tenemos aquí Lo que es el botón De más El de menos El de home El de para sacar Screenshot Si mal no recuerdo Los botones A, B, Y, X Las palancas Y la cruceta Y aquí en la parte de atrás Tenemos los dos botones Que pueden asignar Y tenemos el botón Para programar Ya saben que Tienes que dejar Aplanado este botón Va a estar parpadeando Supongo que este foquito Que está aquí Parpadea Ya tú decides Cuál poner Y luego vuelves a presionar El botón Que tú quieras estar utilizando Ya aquí en la parte de abajo Tenemos el 3.5 El input Para los headsets Y pues bueno Vamos a ver Que tal con la review Vamos a estarlo probando Vamos a estar viendo Que tal nos va Con este controlcito Y vamos a ver Que tal Pero aquí está El control Y el unboxing El contenido de la caja Va a ser este El control El cable de 3 metros Y también Vamos a tener El manual de usuario Que lo tengo por acá Por este lado Un poquito Mal doblado Déjenme lo voy poniendo Por aquí Y aquí tenemos Lo que es El manual De usuario Esto sería Absolutamente todo Tu contenido de la caja Así que pues bueno Vamos con la review Del video Y vamos para allá Venga Pues bueno racita Hablemos de la review De este control De la Nintendo Switch Que tengo varias cositas Que decir Para saber Si es que ustedes Van a querer comprarse Este control O no Primero que nada Obviamente vamos a empezar Con esta review Diciendo el precio Y donde lo compre Este control Yo lo compre En Amazon Y lo agarre En oferta En el buen fin A mi este control Me costo 389 pesos Mexicanos Que la verdad Se me hace un precio Muy pero muy accesible Tomando en cuenta Los precios De los otros controles O de los controles Pro que hay De la Nintendo Los oficiales De Nintendo Que están por encima De los 1500 pesos Estos controles Debo mencionar Que diferentes versiones Porque son diferentes La versión Este que varia el precio Por hablar de la estética Ahora Debo mencionar Que este control O estos controles En especifico Hay muchos que están Por debajo De los 500 pesos Por lo cual A mi en lo personal Se me hace un control Muy accesible Que esta bueno Bonito y barato Pero también Debo mencionar Que una de las cosas Por las cuales Yo agarre este control Es número uno Por la marca Powerade Porque Porque ya habíamos Probado controles Powerade Aquí en el canal Y que la verdad Estaban muy pero muy buenos Otra de las cosas De las cuales Me gustó Este control Este derecho Y que tiene Muchas versiones Estéticamente hablando O muchos diseños ¿Por qué? Porque como ustedes saben Yo me compré Esta versión de Pikachu Esta versión de Pokémon Porque la verdad Era la que estaba Más barata Y a mi en lo personal No tengo Como un personaje Favorito En Nintendo O no tengo Algún diseño Específico El cual me agradaba Y este era el más barato Y dije pues me voy a comprar Este no me causa Ningún problema Pero si tú eres una persona Que quiere comprar O regalar Este control Al final del video La verdad Déjame decirte Que este control Tiene muchos diseños ¿Por qué? Porque como saben Tiene la licencia De Pokémon Y hay diferentes versiones De Pokémon De Pikachu Hay diferentes versiones De Charisade Hay diferentes versiones De otros Pokémones Y también si es que a ti No te gusta Pokémon Pero te gustan Los personajes de Nintendo Pues no te preocupes Porque también Hay diseños Donde puedes encontrar Metroid Diseños donde puedes Encontrar diseños De Zelda Diseños de Link Diseños de Mario De Kirby De diferentes personajes De Nintendo Y que la verdad Están muy bonitos Hablando estéticamente Esa es una de las razones Por las cuales yo quise Comprarme este control Por aparte de que Estaba muy barato La verdad También se me hizo Muy pero muy bien Pero ahora vamos a hablar De otra cosa más importante Que es de las cosas Que me gustaron Y las cosas que no me gustaron Primero que nada Vamos a hablar de las cosas Que me gustaron Que siento que son Las más importantes Pero también hay que tomar En cuenta las cosas Que no me gustaron Y la conclusión Porque siento que Eso va a decidir Si es que tu adquieres O no adquieres Este control Una de las cosas Que obviamente me gustó Y que ya lo dije Anteriormente en esta parte Del video Es el hecho del precio Tomando en cuenta Que los controles Pro de la Nintendo Switch Están por encima De los 1500 pesos La verdad A mi se me hace Un precio excesivo Que si yo sé Que tienen giroscopio Que si yo sé Que tienen lo del Amiibo Que si yo sé Etcétera Etcétera Pero si tu eres Una persona Que realmente No tiene Amiibos Que no utiliza El giroscopio No sé Para el Mario Kart O diferentes cositas Que no utiliza Todo eso El hecho de tener Que tener O sea El hecho de que El control Tenga todo eso Y por eso sea tan caro Pues a mi en lo personal No me agrada Porque yo no utilizaba Ese tipo de cosas La vibración A mi en lo personal Me da igual Si el control tiene O no tiene Los Amiibos No tengo ningún Amiibo Porque la verdad Ya les dije El Nintendo Switch Es algo que yo no utilizo mucho Y lo del giroscopio En el Mario Kart Pues yo no lo uso En los demás juegos Pues yo no lo uso Por lo tanto A mi en lo personal No me llama tanto la atención Por lo tanto Dije Sabes que Este control Se me hace que está bien Hecho para mi Y eso es por Una de las razones Por las cuales A mi me gustó Por el hecho de que Te quitan las cosas Que a mi en lo personal No me llaman la atención Y que te bajan muchísimo El precio Costando una tercera parte De lo que te cuesta Un control pro De la Nintendo Switch Se me hace que eso está Excelente Otra de las cosas Que ahora obviamente Me gustó Pero este tiene sus pros Y sus contras Es el tamaño del cable ¿Por qué? Porque al momento De tener un cable De 3 metros de largo A mi en lo personal Se me hizo muy bien Porque vas a tener Comodidad No vas a tener que estar Pegado a la pantalla Y no vas a tener que estar Ahí cerca de la Nintendo Porque el cable Está muy corto Que es que tengo que estar cerca Es que tengo que estar pegado Vas a tener 3 metros De distancia Y tu vas a poder estar Jugando con comodidad Y hablando de comodidad Y distancia También otra de las cosas Que me gustó Es el hecho De que puedas conectar El headset Directamente en el control Y que tu puedas estar Escuchando todo en el headset Si es que no quieres Que se escuche en la tele Que no tengas que estarlo Conectando a la Nintendo Switch Que esto que lo otro Tu no te preocupes Tienes 3 metros de distancia Y si quieres conectar Y si quieres conectar el headset Pues lo conectas directamente Al control Y no va a haber Ningún problema Con eso Entonces esas son cositas Que a mi en lo personal Me gustaron bastante También Otra de las cosas Que obviamente me gustó Ya lo dije Pues son los diseños El hecho de que tenga Diferentes diseños A mi en lo personal Me agradó muchísimo También debo de mencionar Que otra de las cosas Que a mi me gustó Es el hecho De tener Los botones Programables O mapeables Para poder jugar Diferentes juegos Yo se que tal vez La Nintendo Switch No es una consola Competitiva No es una consola Que realmente ocupe Estos botones Como puede ser en PC Como puede ser en Xbox En Playstation Que hay si para juegos Como Fortnite Puede ser juegos Como Apex Juegos shooters Que si necesitas Ese tipo de botones Para tener un poco De ventaja Sobre los demás jugadores Pues bueno El hecho de que los agreguen En este tipo de juegos En este tipo de controles Para juegos de ese estilo Que ya se pueden jugar En la Nintendo Switch A mi se me hace muy bien También supuestamente Próximamente si viene Call of Duty Entonces creo que va a ser Una muy buena Un muy buen momento Para poder utilizar Esos botones O si es que tu quieres Jugar los juegos Exclusivos de Nintendo Creo que el hecho De que esos botones Te pueden estar ayudando Al momento de estar jugando Super Smash Son esas cositas Las cuales a mi En lo personal Me gustaron bastante Ahora Hay que hablar de las cosas Que no me gustaron Ni en la conclusión Porque son cositas Que tengo que mencionar Que siento que esto Pueden cambiar tu decisión Si es que lo compras O no lo compras Vamos a hablar de las cosas Que no me gustaron Una de las cosas Que a mi en lo personal No me gustó Este control Es lo ligero que está Yo sé que tal vez Tú te vas a quedar Pero oye Si el perro Que tiene que ver Lo ligero Eso es bueno Se me hace más cómodo No me voy a cansar Al momento de estar jugando Si yo sé que es bueno El hecho de que sea ligero Pero se siente ligero De más A que me refiero con esto La calidad O la ligereza Que tiene el control Se siente No sé si a ustedes Les ha tocado Que tienen algo Muy frágil en la mano Que tú sabes Que tal vez No pesa tanto O es tan frágil Que si lo sueltas Y se cae al piso Es 100% seguro Que se va a romper Bueno Esa sensación Tengo con ese control Es tan ligero Y el material Se siente tan ligero Que siento que Si en algún momento Se me cae de la cama O en algún momento Se me cae del escritorio O de la mesa En donde está la Nintendo Switch Se va a romper No digo que se va a romper Por completo Pero si se va a romper Tal vez va a estar Un poco roto Se va a romper De un lado Del otro Esto del otro Esas son cositas Que a mi en lo personal No me gustó Otra de las cosas Que a mi en lo personal No me gusta Es el hecho De que el cable De 3 metros No sea reforzado Yo había dicho Que el cable Me gusta Que sea largo Pero al mismo tiempo Eso no me gusta ¿Por qué? Porque al momento De tener tanto cable Puede ser que En alguno de esos 3 metros Se te pueda llegar a dañar Al momento de rasparse Con el mueble Al momento que lo muerda Tu perro Al momento que se dañe Al momento que lo pisen Etcétera Etcétera Y al momento De tener un cable Tan largo Tienes más probabilidades O más área En la que se te puede dañar Y eso puede Descomponer O el hecho De que ya no puedas Utilizar Tu control Otra cosa Que me gustó Es el hecho Que puse Entrada Micro USB Entonces quiero suponer Que es un cable Que como se quita Y se pone Quiero suponer Que es un cable Que puede haber Un reemplazo Para este cable Pero pues el hecho De estar comprando cables Aparte Pues siento que no es La idea Otra de las cosas También que a mi En lo personal No me gustó Son los botones Debo mencionar Debo mencionar Que si Es bueno Bonito Y barato Y se siente bien Pero los botones No se sienten De la mejor calidad Siento más que nada Los gatillos De la parte de atrás Lo que es el SL Y SR Siento que en algún punto Se van a llegar A descomponer Como ustedes saben No son gatillos Normales Como el control De play Como el control De Xbox Que se sienten Así como Simples gatillos En este sientes Que tiene un tope O que se siente Como si fuera Una tecla De un teclado Y tiene como que Ya el área De acción Pero no topa Entonces siento Que si tu eres Una persona Que utiliza mucho Esos Lo que son Los gatillos Siento que después De un momento Se te van a llegar A descomponer Así es como Yo lo siento A primera vista Y después de estarlo Utilizando En varios juegos Otra de las cosas Que a mi En lo personal No me gustó Como lo dije Anteriormente Es lo ligero Los gatillos Y principalmente El tamaño del cable Son las cosas Que a mi No me gustaron Pero en conclusión Debo decir esto Y esto es algo Muy importante Para las personas Que estén viendo Este video Una de las razones Por las cuales Recomiendo Y no recomiendo Este control Es dependiendo Del uso Que tu le des Si es un control Que tu como Como en mi Como en mi persona No lo vas a utilizar Tanto Lo usas de vez en cuando En Nintendo Switch No lo usas tanto Usas juegos Nada más Para estar jugando De chill No tienes que estar Jugando todos los días Smash Bros No vas a estar jugando Todos los días Juegos que realmente Ocupas Estar moviéndole Mucho a los botones O estar utilizando Mucho los botones Este control Es para ti Si tu eres una persona Que la Nintendo Switch La usas mucho Que te gusta jugar Mucho a Smash Bros Y que busques Un control Bueno, bonito Y barato Para ya no estar Jugando con tus Joy-Cons Si quieres un control De este tipo Para estar jugando Mario Strikers Para estar jugando Super Smash Para estar jugando Apex, Fortnite Etcétera, etcétera, etcétera Y lo vas a utilizar Muy seguido Este control No creo que sea para ti ¿Por qué? Por la calidad del control El control está bueno Bonito y barato Para las personas Que lo usan Ocasionalmente Para las personas Que van a estar Utilizando este control Más seguido En su Nintendo Switch No creo que sea Tu mejor opción Porque la verdad Muy seguramente En un par de meses Vas a estar comprando Otro control Porque este se te va A estar descomponiendo Eso es lo que yo puedo decir En conclusión La verdad Ustedes son los que van A estar decidiendo Si es para una persona Que tú sabes Que lo juega ocasionalmente Que no lo usa tanto Que de vez en cuando Lo usa Está bien Si es para una persona Que realmente La Nintendo Switch Es su consola principal Y es la consola Que juega todos los días No creo que esta Sea su mejor opción Porque si no A cada rato Va a estar comprando Uno nuevo Por el hecho Del uso Que le va a estar dando Pero bueno gente Hasta aquí Esta es la conclusión Hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Ya saben que les mando Un muy fuerte abrazo Les mando un beso Y obviamente No olviden Suscribirse A mi canal Que estamos A menos de 40 personas De llegar a los 2000 suscriptores Aquí en el canal La verdad Se los agradecería muchísimo Si cerramos el año fuerte Siendo 2000 suscriptores Muchísimas gracias A todos los que vieron Este video También no olvides Seguirme en mis redes sociales Que te lo agradecería bastante Te las voy a estar dejando Aquí en la parte de abajo Te lo agradecería mucho Si me sigues por allá En mis redes sociales Y pues bueno gente Ya saben Les mando de nuevo Un beso Les mando un abrazo Nos vemos En el próximo video Del canal Y pues bueno Ya saben Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!